Un país que se vive, se siente y se respira a partir de sus sabores. Ecuador, estás para descubrirte, estás para enamorarte, estás para saborearte, estás pa' comerte Ecuador. Pa' comerte Ecuador, es una serie de 12 capítulos que te invita a recorrer un país para descubrir todos sus sabores. Un viaje a través de un personaje que decide vivir el arte del buen comer. Que nos lleva al encuentro con 12 chefs que seducen tus sentidos con la gastronomía de un país enamorado de su cocina. Pa' comerte Ecuador, te muestra la historia, los paisajes, su gente y toda su magia desde una cocina viajera. Muy pronto, pa' comerte Ecuador.